En un pueblo tan pequeño como lo es Tectita Se necesita de un hombre que lo pueda administrar Que piense en los proyectos que lo puedan agrandar Pensemos en el alcalde que se desmere por el pueblo Que no se quede ninguna de nuestras comunidades Que todas tengan proyectos en beneficio de todos Vamos de frente a triunfar con el partido del líder Con Valdizón presidente y Paco Valle alcalde Unidos con diputados alcanzaremos proyectos En nuestro pueblo queremos un alcalde muy parejo Que se preocupe por todos, que no discrimine a nadie Que sea un hombre consciente para administrar el pueblo Cuando vayas a votar, vota por el presidente Vota por los diputados y por Francisco Valle Con el partido del líder saldremos siempre adelante Adelante Valdizón, Tectitan está contigo Recibe un cordial saludo de todos los tequitecos Todos vamos a apoyar al gran partido del líder